El Comité de COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras inició el estudio para combinar las vacunas contra el coronavirus Sputnik V, Moderna y Pfizer. El objetivo es determinar si la vacuna Sputnik V se puede mezclar con Pfizer o Moderna a fin de producir los anticuerpos necesarios para contrarrestar el COVID-19 en vista de la falta del segundo componente de la vacuna rusa. Este estudio está dentro de toda la estrategia mundial de poder dar respuestas ante problemas. El estudio Solidaridad, del cual Honduras es parte, ha trabajado con 30 países alrededor del mundo. Y en este momento hemos enviado una nota a nuestros colegas investigadores argentinos para que comparemos información científica y podamos proveer una información más sólida para dar la recomendación. Finalmente, Salud Pública dio luz verde para que se reanude la aplicación de segundas dosis, ya sea de Moderna o de Pfizer, combinadas con la primera dosis de Sputnik V. Salud Pública dio luz verde para que se reanude la aplicación de segundas dosis, ya sea de Moderna o de Pfizer.